Nosotros lo tomamos como lo que es. Si no hay certeza, hay dudas razonables. Si hay dudas razonables, se tendría que haber procedido a la absolución. ¿Los testigos presenciales finalmente no apoyaron tanto la tesis de ustedes en ese sentido? Creemos que nuevamente es un tema del lingüístico. Nosotros no estábamos apoyando a la determinación de una persona. Lo que nosotros estábamos pidiendo era la exclusión y excluyeron a Mauricio Ortega. Y eso es lo que venía a hacer el juicio. ¿Pero sigue siendo culpable para los jueces de feminicidio frustrado, de violencia gravísima? ¿Eso qué significa para ustedes? Me parece que eso es un error de derecho. Son incompatibles desde el punto de vista del derecho penal. Estas dos figuras en un solo hecho, como el que se dio en el trago. ¿O sea, es inocente para ustedes? No, no, es un tema inocente. Es un tema técnico de esa relación que o se cometía uno o se cometía el otro, pero no los dos. ¿Qué viene ahora para la defensa? ¿Qué va a hacer la defensa ahora? Vamos a escuchar directamente la lectura de sentencia y con los argumentos que pueden estudiarlo para haber una eventual recurso de honoridad ante la elección de la República Suprema.